La Iglesia de Jesucristo Con su adaptación, su estimulación Yo como padre de una nena especial Me siento realmente favorecido Por lo que la escuela nos brinda a nosotros como padres Y la verdad que estoy muy contento con esto En cuanto al proyecto de inclusión Es más que positivo, destaco la importancia Y lo importante que es para las familias Y para todas las instituciones Y más que nada para todos los niños Esta inclusión y poder sentirse uno más Dentro de la escuela, de la educación Y apuntamos a que esto crezca Y que pueda extenderse a otras instituciones Lo nuestro fue empezar en la escuela común Con más o menos dificultades Con ayuda de la escuela especial Nos incluimos en la escuela especial Empezamos, estábamos muy negativos Pero con mucho trabajo de las maestras La directora Tanto de la escuela especial como la común Pasamos a la escuela especial Trabajamos un año para ver la evolución Estamos en evolución recién Pasamos a la escuela integradora Que está de escuela 730 y escuela 51 Estamos viendo la evolución de él Es un cambio de 180 grados Muy fuerte fue el cambio Porque era negativo a la escuela La familia era negativa a la escuela especial Así que ahora con esto es todo nuevo Ahora nosotros somos parte de una familia Que es la escuela 51 Que ellos son parte de nuestra familia Y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos una con los demás La piedra y el río, el cielo, la flor Somos una con los demás El robo, el curdeo y el piso Dios Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás